yo sé que está rica iba lulo pero sólo somos si pueden hacer el experimento seguir la locura de nosotros si en pequeño también se puede pero la gracia de una de este tamaño de una pizza porque si no no podía llamar pupisa y no que pupisa personal a la chiquilín pues la son ahorita van a empezar a puros hombres ahorita todas ya de aquí para ya van por hombres aceitito es una gran responsabilidad si tiene razón ya la chiquilín le tocó al final yo sé si yo sé que aquel día aquel día fuimos a comer la pizza hay como una pizza entera una pizza entera y yo mira con una trompita inocente pero también no no la dejo pero si aún así cayó bien siempre lavando siempre el diablo y antes que le andaba tirando a la chiquilín así bastante va y nunca trajo nada porque no te dio nada que sepa pero si el montón de lado que le anduvo tirando pero la pregunta es ahora que ya es de tu primo ya y no le venía contando anoche te da la retirada anoche no la conté anoche me pasó una tragedia yo eso va obvio ajá cuente pues viejo fíjense que como yo por allá andaba por cara sucia aplastarla de aquí mira porque esta orilla no ha estrapado ahí con la cosa con la espátula se me revienta el acelerador viejo ah de la moto la de tu cuñado Dios ya sabe va pero porque me iba a botonar el volado de la gabacha del volado que era el agua entonces pareja que fue un tormentón bueno y entonces me parque a un lado y a la hora que iba a arrancar blac se revienta y deje la moto tirada y ahí le hablé a paterna y yo venjate me va a hacer el parolet ah por eso que iba a esa hora ahí si por eso que iba ahí me fue a traer pero pues iba y le venía contando yo viendo televisión estaba y le venía contando anoche ese tema que me viene diciendo usted de que yo le venía tirando la chiclemba y me dice y me dice este paterna si voy a ir a la chiclemba si le dije fíjate que yo en el que hubo tiempo le decía yo yo si andaba tirando le dije y pero cual método usaste vos vos le dije yo y me dijo ah primero cual usaste vos me dijo ajá no fíjate que yo bien atento con ella le dije porque una vez te cuento yo le dije una vez jugo al Perú para un cumpleaños de chugar para esta fecha si si cabal dos años si esa bicha estaba patoja después de la feria y andaba cuica andaba cuica la bicha y ella le venía contando eso y que hiciste me ofreció me dijo el chiquistriqui el chiquistriqui cabal el chiquistriqui me ofreció y que me lo iba a dar me lo iba a dar y yo de magia le dije yo agarro las muletas las doy a gilo para que llevaba las muletas y yo me traigo aquí a la bicha le dije yo de magia le diste vos de magia le dije yo y pues si va estaba yo y me la lleve yo ya ya me la traje de regreso llegamos al Perú y me la traje de regreso y yo le había dicho y yo le había dicho a Paterna a vos magia me dijo Paterna o sea que él no usó el método así o sea que cual método usó usted Paterna porque yo no quiero decirlo porque no que sabe que le voy a partir a otra vez no 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 vos me dijiste que método usaste así que decímelo que no quiero que salga de la boca no yo no quiero que salga de mi boca porque yo voy a hacer un ay 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 que paso ay como se subió menos más que la Wendy siempre pasa vigiando a Henry cabal estaba viendo a Henry vio al perrito ahí atrás si no no lo ve yo opino lo mismo si 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 a esta orilla hay que agarrarla desde allá al fondo no no quisieron estos llorones ay pero esta va en otra va en otra va en otra va en otra entonces viejo no se iba va espere que saque esa para que diga cual es el método que usa está quemando aguanta todavía no se preocupe pero no la van a pasar tampoco con la larga hubiera agarrado Paterna yo quiero probar que rica me va a quedar esta bien el nombre esta bien el nombre pupusa tropical esta esta igual que el IPE entonces Paterna como esta la cosa aquí cual es el método cual es el método mire el culo tiene bastantes métodos yo quiero escuchar eso la experiencia te da los métodos quiero escuchar eso yo para nada más a quien le vas a dar paja a quien le vas a dar paja no hombre nada que ver no pero no lo que pasa es que ahorita la chiclín no mira a ver solo le vio la cara a elba le vio no vayas a decir nada porque ya sabes lo que pasa a que la voltea a ver y a el ya cambió no sabe cual método usted dijo el mire dijo sabe que método usted voltea a ver la chiclín ninguno porque solo somos amigos ¿sabe como lo vi eso? ay que aburrido no no son novios ajá porque vos para que le digas a alguien si de novio no es tan fácil no es tan fácil porque la chiclín no pierde el tiempo en esas cosas de si seamos novios y mi amigo tiene la esperanza ¿qué método es novio? esperanza de novio seguramente va a tener esperanza de novio paterno a vos si te gusta hacerle para tu amigo si te gusta hacerle más no sabes que la chiclín ya conoce más paterna digo yo que la conoce más a fondo más a fondo él es prácticamente le gusta a las mujeres para el rato ajá ajá de un solo el ave paterna usa esta espátula más larga esta usa más larga para que ya cuando le vaya a dar vuelta y todo con esa larga ¿por qué paterna tiene la forma a moriego? ¿por qué lo es? porque era ¿por qué era? 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 no, pero ese si ese si ese que más que todo más que todo ah, diablo mira lo que te hizo mira lo que te hizo el diablo ve está abriendo no, hombre, diablo agarró la cosa formalmente hombre yo le estaba dando vueltas yo vi que le estaba dando levantas así no, hombre, diablo deja mira, ve toda abierta la dejaste parece la pupusa de así la tiro yo parece la pupusa de la norma la primera que echaste la primera que hicimos toda abierta quedó la primera que la que se tiró ajá esa la que yo tiré hazme la suya ah, esto es la mía la mía que yo tiré pero la mía que yo tiré pero no era la mía yo sola la tiré ajá era de la norma ahí ve ahí confirma era grande no era de la norma era grande mira era grande usted sabrá por qué lo dice chicle usted sabe no sé no traes una charamuca o nada malo no traela pues ahorita sí necesito cuando uno está gran calor esa fama mi amigo de hoy por eso las bruchas les muñan algún día va a llegar alguien dice mira ahí ahí está la ya no hay alguien que lo va a hablar le voy a contar un chiste porque estamos diciendo de la mesa que yo y ella no dice nada y me queda viendo patena me queda viendo patena y me hace en otra palabra Heidi en otra palabra en otra palabra si 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 el diablo no perdona la vez si paterna están diciendo eso 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 para las hermas de esta hora en adelante escúchalo bien no tampoco de esta hora de esta hora en adelante papalo mireme como aquí ve el vestido mira mi ajá pues sí de esta hora en adelante si la bestie se me cruza te la mascaste vos te la cruzas como que coyotes hoy usted no no responda y el diablo a mí me dijo en el momento el diablo es peor que paterna por eso le lava duro cuando es pequeño paterna es paterna por máscara que va a defender mira así mira esta niña es peor que este va a salir déjala ahí déjala ahí va a salir míralo lo que pasa es que hasta mirada hasta llevan un montón de el maíz mexicanal míralo bien a paterna y a mí a quien considera más mira la cosa está así yo le voy a decir como la cosa nos vamos a ayudar a darle apoyo moral yo como lo veo así los dos son birriondos los dos le tiran a la bicha la diferencia es que el diablo es más feo que aquel entonces aquel tiene más posibilidades que la bicha le salga no 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 diablo no sabe disimular o sabe hacer su pos pero aquel no aquel es más directo ajá o sea que es rápido le ahora le preguntan a qué a quien me preguntan a la gente y después le va a preguntar a la Bessy ya pues yo porque amigos son amigos yo creo que la Bessy es mi amigo ajá cabal cabal y esta es amigo de paterna a quien así va vaya a la Bessy para vos quien los dos es más de Dios le salen más bichas sería la cosa más aceite ¿cuál es la pregunta que vos querés? a quien le salen más la quinta está diciendo que es más bien birrion dos vaya a quien a quien se le dan más oportunidades con las mujeres pues vaya que que previamente depende de ellos y es que por igual él sabe disimular las cosas y no pero a quien él no vaya este no es chiquito chiquito no es que como más lleva no lamentando ¿por qué no quiere que la otra entera que le hable a la otra y llora? ¿quién es? ya hablo marina vos está diciendo lo contrario ¿por qué? no la de abajo la de abajo la de abajo al mismo tiempo oiga lo que le dio ya no habla bien de mi si no mira a quien me voy no porque la vez no va a ocurrir ya lo yo la conozco yo pienso diferente que como que al